Para el portal derfe.ar vamos a charlar con la diputada provincial de Encuentro Republicano Federal, en Juntos por el Cambio, Betina Florito. ¿Cómo estás, Betina? Andrés Batistela, te saluda. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Queríamos charlar con vos, Betina, porque una nueva circular del Ministerio de Educación ha generado polémica, no solo en los gremios, porque ya hemos charlado con gente de SADOP, de ANSAFE, en padres, en madres, y también en el plano legislativo. Bueno, ¿cuáles son las observaciones que hacen sobre esto que está pasando? Bueno, nosotros venimos ya hace bastante tiempo, desde Encuentro Republicano Federal, insistiendo en la necesidad de recuperar la educación pública de calidad, y creemos que este tipo de resoluciones que toma la Ministra en forma unilateral, la verdad que no favorecen en nada. Decidir que los alumnos no sean evaluados no hace más que esconder la situación que está viviendo hoy la educación. Y para nosotros es preocupante porque se le quita oportunidades justamente a los jóvenes, a los chicos, y muchas más oportunidades se le quitan a aquellos que tienen alguna vulnerabilidad para acceder a la educación. La verdad que a nosotros nos preocupa sobremanera esta falta de diálogo entre el Ministerio y los directivos, entre el Ministerio y los docentes, insistimos en la necesidad que los funcionarios que hoy están en el Ministerio de Educación, que fueron elegidos solamente para estar cuatro años, y que no sabemos si van a enfrentar más. Hoy es un cargo, no sé si quieren, están tomando decisiones que afectan el futuro de nuestros jóvenes. Digo, nosotros tendríamos que estar pensando en modernizar la educación, en pensar en qué herramientas más poder brindarle a los alumnos, en qué hábitos podemos enseñarles para que ellos se salgan más preparados para el futuro laboral, o para poder seguir estudiando, y sin embargo, es todo lo contrario a lo que estamos haciendo. Le quitamos... Hola, hola. Betina, ¿me escuchás? Ahí se cortó, a ver si podemos recuperar. Bien, ahí volvemos con la diputada Betina Florito, tuvimos algún problema con la conexión. Diputada, nos estaba diciendo, bueno, esto que ustedes entienden afecta a la calidad educativa. ¿Creen que la decisión de dar clases hasta el 23 de diciembre, ¿positiva o no? Yo creo que hoy la infraestructura de las escuelas no está en condiciones como para que los chicos estén hasta el 23 de diciembre. Sigo insistiendo en lo que venimos manteniendo hace rato. Tenemos escuelas sin agua potable, tenemos escuelas que no tienen ventiladores, tenemos escuelas que no tienen una buena ventilación, y estamos pidiéndoles a los chicos. Y sobre todo los de turno tarde, que vayan a la escuela a tratar de prestar atención. Es complicado pensar esa situación. Digo, yo soy de las que piensan que realmente, cuanto más tiempo estén los chicos en la escuela, haciendo algo productivo y algo que tenga que ver con el aprendizaje, seguro que es mejor que estén en la calle, o en sus casas sin hacer nada. Pero en estas condiciones no, en estas condiciones no. Y además, esto también no deja de ser una decisión unilateral, porque no fue charlado con los gremios. A mí me parece que eso es esencial. Primero ponerse de acuerdo con los docentes, con los directivos, y después bajar la idea. Pero bueno, este gobierno nos tiene acostumbrados a la falta de diálogo, y sobre todo en este ministerio, que nosotros venimos viendo una constante falla en estas resoluciones que van tomando, que solamente están tratando de tapar agujeros, pero no van al fondo de la cuestión. Sí, eso te iba a decir, porque no es la primera vez que sucede o lo hacía. Ha sucedido con varias situaciones en el marco de la pandemia, en la post-pandemia también, que el Ministerio de Educación larga la circular, a veces un viernes a la noche, para que las y los docentes se preparen para el lunes, es arrancar bajo un esquema nuevo. Exactamente. Bueno, mirá lo que pasó ahora, con el tema del mundial. Que nos iban a suspender las clases, me parece fantástico, y que los chicos iban a tener la posibilidad de ver los partidos en las escuelas, para después trabajarlo en cada una de las áreas. Hello, señora ministra, hay escuelas que no tienen televisores, hay escuelas que no tienen el servicio de cable, digo, ¿en qué planeta viven? ¿En qué planeta viven? Y salió a decirlo una semana después, que, bueno, que después iban a ver, como hacía, que iban a ver la repetición. Un chino, la verdad, es muy lamentable que estemos hablando justamente en un área que necesitamos tenerla súper fortalecida por los problemas sociales que tenemos, como es la educación, que estemos tratando, nada, de sobrellevar para que termine el año. Me da mucha pena lo que están pasando nuestros jóvenes, nuestros niños, y también los docentes, porque realmente entiendo que la educación en esta provincia muchas veces se mantiene por la voluntad del docente. Claro. Betina, ¿ustedes desde el plano legislativo están activando algo en este sentido? Estamos trabajando sobre una propuesta de una ley de educación, si bien acá en la Cámara de Diputados hay una ley que está tratando de encontrar consenso con el Senado. Hay algunas cuestiones con las que nosotros no estamos de acuerdo con esta ley, por eso queremos proponer lo nuestro. A nosotros nos parece muy importante la inclusión de la familia en el tema educativo, y vemos que en esta ley muchas veces casi es ni siquiera nombrada la familia, ni siquiera los padres, entonces me parece que ahí tenemos que buscarle una vuelta de roja, por lo menos desde nuestro espacio, creemos que es así. ¿Esto también incluye lo que tiene que ver con la educación sexual integral? Sí, nosotros consideramos que la educación sexual integral, que dicho sea de paso, en la última sesión tuvo media sanción, salió con dictamen de comisión, en esa sesión lamentablemente yo no pude estar. consideramos que está bien así, que sea considerado aparte, como una ley provincial aparte, de lo que tendría que ser la ley provincial de educación. Porque si no tenemos que incluir todo, qué sé yo, hasta la de seguridad vial tendríamos que incluir, o la de educación emocional, y me parece que son cuestiones que tienen que estar consideradas, importantes todas, pero cada una en su proyecto y con su debate. Bien, diputada, le agradecemos como siempre su tiempo para el portal de erfe.ar y seguimos charlando en cualquier momento. Bueno, muchas gracias Andrés y gracias por la comunicación. Un abrazo. Muy bien, chau chau.